Lotus Emeya, el retador del Porsche Taycan. Definido por la marca como su primer Happer T de 4 puertas, promete unas especificaciones y desempeño que retarán a los líderes del segmento. Lotus ha dado un nuevo paso en su avance hacia su nueva era con la presentación del Emeya, un Hiper GT de 4 puertas como ellos mismos lo definen, que prácticamente toma el mismo tren motriz del Sub-Electre. De hecho, su relación con este modelo es más que evidente en el diseño, prácticamente copiando todas sus líneas y características y acomodándolas en este nuevo tipo de carrocería. Apuntaríamos a que al menos las medidas de largo y ancho no deberían variar mucho entre ambos, pero por el momento, Lotus lo está reservando gran parte de información del Emeya. Sin embargo, lo que sí se ha revelado en Lotus Emeya pinta un panorama muy interesante y con razones de sobra para que vehículos como el Porsche Taycan, el Tesla Model S o el Lucid Air se preocupen. Por un lado, cuenta con una aerodinámica activa que emparejaba con el bajo centro de gravedad y promete una gran estabilidad, además de establecer un nuevo estándar en el segmento GT en cuanto a manejo y excelencia de conducción. A esto también le aporta la suspensión de aire controlado electrónicamente, cuyos sensores sienten la carretera mil veces por segundo para ajustar la marcha del Lotus Emeya y así garantizar la mayor suavidad posible. Igualmente, se adelanta que el Emeya podría recuperar 150 kilómetros de autonomía en aproximadamente 5 minutos si se conecta un cargador de 350 kilovoltios DC de carga rápida. En 18 minutos podría recargar hasta el 80% de su batería. También se anuncian materiales sostenibles como el hilo del tapizado hecho con fibras reutilizadas de la industria de la moda, un sistema de sonido desarrollado con KEF, entre otros elementos. ¡Gracias!